Bien, hemos entrenado bien, con la intensidad de siempre, con ilusión de superar estos dos partidos que tenemos antes del parón y en eso estamos, gente como siempre que recuperaremos a finales de semana para el filial, que han estado con el primer equipo una dinámica más o menos de continuidad con respecto a las semanas anteriores y como dices con la ilusión de acabar bien el año, de meter puntos y irnos con un poco más de tranquilidad Sí, pero bueno, yo creo que desde el principio éramos conscientes de que íbamos a tener muchas dificultades y los chavales yo creo que lo asimilan y es un proceso de maduración y de crecimiento que tenemos que pasar en el filial y creo que cada vez lo tenemos más claro y de nada sirve ya lo que pasó, evidentemente queríamos conseguir un buen resultado estamos igualados a puntos y bueno, ahora tenemos otra vez un pequeño déficit, nos hemos metido otra vez en puestos de extenso pero creo que es el crecimiento que nos toca pasar y bueno, con la mente ya puesta en el siguiente El primer equipo, Mister, yo no sé si sabréis si podéis contar este fin de semana con Bertín o va a ser igual que los anteriores Bueno, de momento no sabemos nada, todavía hay un entrenamiento por delante del sábado y después de mañana sabremos Parte que se presenta también es exigente, ¿no?, por la posición del rival y bueno, ¿cómo venís? Bueno, es un rival que viene de una dinámica muy buena, un bloque ya del año pasado y se han metido arriba es un equipo que se cree capaz y así lo está demostrando, están casi metidos en playoff durante esta primera parte de la temporada y va a ser muy difícil, va a ser complicado y es verdad que, bueno, los cambios de superficie lo que son un poquito fuera de casa quizá bajan un poco el rendimiento, pero va a ser muy complicado porque están en una buena dinámica Bueno, ojalá, pero esto es el día a día, ¿no? Y hay dos partidos, hay seis puntos en juego antes del parón y queremos conseguir cuantos más puntos podamos mejor Mareo tenemos que hacernos fuertes, tenemos buenos números aquí Tenemos que mejorar un poco las prestaciones fuera de casa para estar más tranquilos Esperemos que, como dices, consigamos pleno de aquí a las navidades, estaría bien ¿Alguna pregunta más? Gracias Vale, chicos